como lagarto. Así calificó el alcalde de Valledupar, Mello Castro, a Manolo Fernández, luego de que el concejal le pidiera que dejara posesionar antes de la fecha prevista al alcalde electo Ernesto Orozco, debido a la ola de inseguridad que se registra actualmente en la ciudad. Bueno, el trino que presenté la noche anterior fue basado en los acontecimientos que se ven en la ciudad, en la alta ola de inseguridad que hay, que se traduce en 116 homicidios en lo que va corrido del año, alrededor de unos tres por día. Y lo sucedido recientemente ahí en el barrio Los Músicos fue parte de lo que me motivó a mí a lanzar este trino. En medio de la inconformidad y la rabia por ver cómo está la ciudad, pues le solicité al alcalde que entregara ya su cargo, porque desafortunadamente le quedó grande la seguridad de Valledupar y bueno, por eso me atreví a lanzar este trino. Yo diría que fue una respuesta que no estuvo a la altura de los acontecimientos, fue una respuesta más basada en la rabia por parte del alcalde de recibir este tipo de señalamientos y bueno, yo no me voy a enfocar tanto en la respuesta del alcalde, sino en los hechos. Yo simplemente lancé un trino manifestando el sentir de toda la ciudadanía que añora una Valledupar más segura, que añora una Valledupar en la que se sientan más tranquilos y fui la voz para esas personas y desafortunadamente al alcalde no le gustó esto. Lo único que puedo decirle a Valledupar es que seguiré defendiendo a los animales y seguiré también defendiendo la seguridad de los vallenatos, así al alcalde de turno no le guste cuando le lancen este tipo de comentarios. ¡Gracias!